La periodista, Silvia Fernández Barrio, anunció su casamiento con su pareja desde hace 10 años. Tomaron la decisión hace muy poco tiempo, cuando el novio, un empresario que vive en Quilmes, provincia de Buenos Aires, le pidió matrimonio sin previo aviso y con una declaración de amor. Te voy a decir algo que quiero que pienses muy bien, le dijo, y después de ponerle un anillo le hizo la propuesta que Fernández Barrio selló con un «sí, quiero», ella vive en Belgrano con su mamá. El empresario convive en viernes, sábados y domingos. Él es un hombre muy bueno y muy tranquilo. Me comprende y me banca, contó la periodista al diario La Nación. Silvia Fernández Barrio durante la entrega del Martín Fierro de Cable 2017. Móvil Press con respecto a la celebración, que será el 8 de diciembre, cuenta que organizaron todo en tiempo récord. Sus hijos vendrán desde San Francisco, y calculan que tendrán alrededor de 180 invitados. Será una fiesta íntima en la rural. Con mis hijos, compañeras de colegio y amigos íntimos, cuenta Fernández Barrio. El festejo promete, Caterina de los hermanos Peterson, show en vivo de Donald y la presencia de la banda de cumbia Baila Testa. El vestido para el civil será un diseño de Susana Sespedes y el de novia color marfil de Claudio Cosano, será un modelo hecho con partes de un vestido antiguo que... Mi mamá compró en la feria de San Telmo y que ella usó cuando cumplí 40 años, Fernández Barrio está feliz y atravesando un mágico momento junto a su pareja.